Seguro que muchos de vosotros me habéis escuchado hablar de los beneficios que tiene aplicar café en el pelo, un tratamiento que podría compararse en eficacia a minoxidil tópico. Y seguro que muchos de vosotros habéis escuchado a diferentes expertos hablar sobre este tema. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y quiero compartir contigo hoy información que he encontrado, científica, que provee soluciones para la caída del pelo tanto en el hombre como en la mujer. Una de las formas de alopecia más común en el hombre es lo que llaman la alopecia androgénica. Este estudio reciente que salió se llama El rol de la cafeína en la administración de la alopecia androgénica. Lo hizo el doctor Bansal y su grupo en el 2012. Es un estudio interesante porque demostró cómo el café, de hecho la harina de café, porque se usa tópico, puede ayudar a una persona a recuperar una buena parte del pelo caído, a reconstruirlo. Antes de hacer la mezcla para el shampoo, lo que hice yo fue investigar un poco acerca de las propiedades del café. En general para el cuerpo tiene bastantes beneficios, pero quería ver algo como para el cabello específicamente. Lo que encontré, no hay demasiadas pruebas como científicas al respecto, pero un estudio fue publicado en el International Journal Dermatology, donde hablan acerca de las propiedades que tiene el café para el cabello. Lo primero es que ellos se dieron cuenta que para los hombres funciona mejor que para las mujeres, y en los resultados de ese estudio se dieron cuenta que sí, el café ayuda al crecimiento del cabello. Por otro lado, lo que determinaron los científicos es que para obtener estos beneficios hay que tomar al menos 60 tazas de café diarias. O sea, es la cantidad de cafeína que necesitamos ingerir para que se vean esos beneficios en nuestro cabello. Pues no, no es café para el pelo de lo que he hablado en este canal, y no es café lo que se ha estudiado en diferentes estudios clínicos para tratar la alopecia androgenética, es la cafeína. El café está compuesto por más de mil sustancias químicas distintas, incluyendo aminoácidos, polichacáridos, azúcares, tilicéridos, ácido linoleico, ácidos volátiles, si no volátiles, metilxantinas, vitaminas y minerales. Las metilxantinas son un grupo de alcaloides estimulantes del sistema nervioso central y la cafeína es una de las tres metilxantinas presentes en el café, junto con la teofilina y la teobromina. La cafeína es la droga más usada del mundo y la podemos encontrar en una gran variedad de productos, desde el café de por las mañanas hasta una gran variedad de bebidas como el té, las bebidas energéticas, las bebidas de cola y algunas bebidas catalogadas como descafeinadas, sin olvidar productos como el chocolate y las pastillas de cafeína. Como digo, la cafeína es un alcaloide del grupo de laxantinas, sólido, cristalino, blanco y de sabor amargo, que actúa como una droga psicoactiva, estimulante del sistema nervioso central, por su acción antagonista no selectiva de los receptores de adenosina. La cafeína nos ayuda a estar en alerta, concentrados y enérgicos, incluso si no hemos dormido lo suficiente, pero también puede elevar nuestra presión arterial y hacernos sentir ansiosos. Esto es un claro ejemplo de lo importante que es saber distinguir entre qué fuentes e información son fiables y rigurosas y se basan en la ciencia y cuáles no, porque no basta con leer un estudio para informar a la gente. Primero, evidentemente, hay que entender lo que estamos leyendo, porque no saber distinguir entre café y cafeína es un error de bulto. Por otro lado, en función de qué tema vayas a tratar, tienes que tener unos conocimientos mínimos sobre este tema, ya sea nutrición, fisiología, dermatología, lo que quiera que sea, y sobre todo, tienes que tener unos conocimientos mínimos de estadística. Pero bueno, vayamos con los puntos más importantes de este vídeo y las preguntas que vamos a tratar de aclarar que mucha gente se hace con respecto al uso de cafeína para tratar la alopecia androgenética y mejorar el crecimiento del cabello. La primera pregunta, evidentemente, como no puede ser de otra forma, es si la cafeína puede ser eficaz para mejorar el crecimiento del cabello y tratar la alopecia androgenética. La segunda pregunta es si la cafeína puede ser comparable en eficacia a minoxidil tópico. Por otro lado, la tercera pregunta sería si la combinación de cafeína y minoxidil podría reportar mejores resultados que solamente utilizar minoxidil. La cuarta pregunta sería cuál es la mejor solución de cafeína y cuál es el mejor método de aplicación de este tratamiento. Y la última pregunta sería si el champú de cafeína también puede ser efectivo para tratar la alopecia androgenética. Un estudio de 2007 analizó los folículos pilosos de 14 biopsias tomados de la zona de la coronilla de hombres con alopecia androgenética. Los folículos se cultivaron in vitro durante 120 a 190 horas con diferentes soluciones de testosterona y o cafeína. En este estudio se encontró una supresión significativa del crecimiento de los folículos capilares tratados con 5 microgramos por mililitro de testosterona. Y esto fue contrarrestado por la cafeína en concentraciones del 0,001% y del 0,005%. Además, por sí sola, la cafeína condujo a una estimulación significativa del crecimiento del folículo piloso y estos resultados fueron confirmados inmunohistoquímicamente por tinción con QI67. Y como no puede ser de otra forma, los autores de este estudio concluyeron que la cafeína es un estimulador del crecimiento del cabello humano y que puede tener un papel importante en el tratamiento de la alopecia androgenética. Otro estudio publicado en 2007 tuvo por objeto analizar la administración de cafeína tópica para el tratamiento de la alopecia androgenética. En definitiva, este estudio evaluó la penetración folicular de la cafeína en la aplicación tópica en una formulación de champú durante dos minutos y mostró que la penetración a través de los folículos pilosos fue más rápida y más alta en comparación con la ruta interfolicular y que los folículos pilosos fueron la única vía para una absorción de cafeína más rápida durante los primeros 20 minutos después de la aplicación. Por otro lado, tenemos un estudio publicado en 2010 que analizó la eficacia de un champú de cafeína en hombres con alopecia androgenética. En este estudio se analizó a 30 hombres de 18 a 55 años con una edad media de 37 años que se aplicaron 7 mililitros del champú con cafeína en el cuero cabelludo una vez al día durante 6 meses. El champú se dejó actuar sobre el cuero cabelludo durante 2 minutos y luego se enjuagó. Y a los voluntarios de la prueba no se les permitió usar ningún otro champú o decolorar el cabello o alterar las condiciones ambientales, es decir, ingesta de vitaminas, cambio de dieta, etc. El área experimental de la piel del cuero cabelludo se examinó antes y después de 3 y 6 meses de la aplicación del champú para evaluar la intensidad de la caída del cabello. La prueba de extracción del cabello reveló que el champú con cafeína disminuyó los cabellos arrancados en un 7% después de 3 meses y en un 14% después de 6 meses de tratamiento e indica un aumento de la resistencia del cabello. Por otro lado, según el cuestionario dermatológico, la fuerza del cabello mejoró significativamente y la intensidad de la pérdida de cabello se redujo significativamente después de 6 meses de aplicación del champú. Siguiendo los resultados del anterior estudio que demostró que la cafeína atópica en una formulación de champú tiene una alta y rápida penetración a través de los friclos pilosos, este estudio tuvo por objeto evaluar la eficacia de un champú con cafeína y los resultados del mismo demostraron un aumento de la resistencia del pelo a la prueba de tracción y una disminución de la caída del cabello. Por otro lado, una revisión publicada en 2012 concluyó que los beneficios de la aplicación tópica de cafeína en el tratamiento de la alopecia androgenética se basan en la inhibición de la fosfodiesterasa, en la mejora de la función de barrera, en la penetración folicular y en la estimulación y la promoción del crecimiento del cabello. Los autores de esta revisión concluyeron que la cafeína atópica podría ser una herramienta interesante para el tratamiento de la alopecia androgenética, pero que se necesitan más estudios para determinar el papel de la cafeína en el tratamiento de esta afección. Por otro lado, un estudio al autorizado controlado de doble ciego publicado en 2013 comparó la eficacia de una solución tópica de minoxil al 2,5% contra una solución tópica de minoxil al 2,5% combinado con una solución tópica de cafeína. Este estudio clínico analizó a 60 pacientes con alopecia androgenética y los pacientes se dividieron en dos grupos. El primero de ellos recibió una solución tópica de minoxil al 2,5% y el segundo recibió una solución tópica de cafeína más minoxil al 2,5%. El método de tratamiento fue el mismo en ambos grupos. Se aplicó un mililitro de la solución dos veces al día y el seguimiento se realizó mediante el cálculo del número de pelos en el área afectada por la alopecia en el curo cabelludo. Este estudio demostró que la solución tópica de minoxil al 2,5% combinado con la cafeína tópica es significativamente más efectivo que minoxil tópico al 2,5% para tratar la alopecia androgenética. No obstante, los autores del estudio destacaron que se necesitan más estudios que analicen a una población lo suficientemente grande durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo que confirmen estos resultados. Antes de seguir, si este vídeo te está gustando dale al like y si te preocupa la salud de tu pelo suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Ahora toca el turno de hablar de un estudio publicado en 2017 que comparó la eficacia de minoxil tópico al 5% contra una solución de cafeína al 0,2% en hombres con alopecia androgenética. El objeto de este estudio era determinar si la solución tópica de cafeína al 0,2% era inferior o no en cuanto a la eficacia comparado con minoxil tópico al 5% para el tratamiento de la alopecia androgenética. El punto de medición principal en este estudio fue el cambio porcentual en la proporción de pelos anágenos desde el inicio del estudio hasta los siguientes seis meses utilizando un tricograma frontal y occipital. Tras los seis meses de tratamiento, el grupo que utilizó minoxil tópico al 5% demostró una mejora media en la relación anágena del tricograma del 11,68% y el grupo que utilizó la cafeína tópica al 0,2% demostró una mejora media del 10,59%. Por tanto, la diferencia media de valores entre ambos grupos fue del 1,09%. Los autores de este estudio concluyeron que la solución tópica de cafeína al 0,2% debe considerarse como no inferior a la solución tópica de minoxil al 5% en hombres con alopecia androgenética. Y por último tenemos una revisión publicada en 2020. Esta revisión destaca que la cafeína ha demostrado ser eficaz contra la caída del cabello en formulaciones cosméticas tópicas. Además, como hemos visto en este vídeo, la cafeína se ha sometido a importantes pasos de validación desde los estudios in vitro hasta los ensayos clínicos controlados en vivo, pasando por la prueba de fuego, la comparativa de eficacia contra minoxil tópico, el único fármaco tópico aprobado por la FDA para tratar la alopecia androgenética, donde la cafeína demostró no ser inferior en eficacia. Algo en lo que también hacen hincapié los autores de esta revisión es en la necesidad de tener una alternativa natural que sea efectiva y segura a minoxil y finasteride como la cafeína tópica podría serlo. Aunque, como es evidente, los autores de este estudio concluyen que necesitan más estudios que avalen la eficacia de la cafeína tópica y que determinen cuáles son las dosis óptimas y se estandarice un método de aplicación. Y por último, se hace un llamamiento para que este tipo de productos se regulen de forma adecuada para que se pueda garantizar su eficacia. Como veis, desde que en 2007 se demostrará que la cafeína tópica puede servir para el tratamiento de la alopecia androgenética, toda la evidencia científica ha ido en este mismo sentido. Evidentemente, necesitamos más estudios que analicen la eficacia y la seguridad de este tratamiento, pero los estudios que tenemos a día de hoy sugieren lo siguiente. Primero, que la cafeína tópica se absorbe de forma adecuada en la piel y en el cuero cabelludo. Y esto es un punto clave, puesto que si el compuesto activo no se absorbe en la piel, este no podrá tener ningún tipo de eficacia. Segundo, que la cafeína tópica podría tener una eficacia comparable a minoxil tópico para tratar la alopecia androgenética. Y tercero, que la combinación de minoxil y la cafeína tópica podría reportar mejores resultados que solamente utilizar minoxilil. Debes saber que a diferencia de productos como minoxilil o finasteride, la cafeína tópica no se considera como un fármaco o medicamento, sino como un cosmético, por lo que la regulación sobre este tipo de productos es muy distinta a la regulación a la que se someten productos como finasteride o minoxilil. De ahí que el único producto de cafeína que se debería recomendar para tratar la alopecia androgenética es el mismo producto que se analizó en los diferentes estudios clínicos, la solución de alpecin al 0,2%. Con todo y con eso, debes saber que este producto no se somete a la misma regulación a la que se someten productos como finasteride y minoxil, aunque es la mejor alternativa que tenemos si queremos utilizar la cafeína tópica para tratar la alopecia androgenética. Una mala formulación de un producto con cafeína tópica puede evitar que el compuesto se absorba en la piel y que tenga ningún tipo de eficacia. Y como digo, por este motivo, la única solución de cafeína que se debería recomendar es la que se ha estudiado en diferentes estudios clínicos y que ha demostrado ser efectivo. Además, no podemos ignorar el elefante en la habitación y es que la mayor parte de los estudios clínicos que hemos visto en este vídeo fueron financiados por Alpecin, la misma empresa que vende su solución de cafeína tópica. Evidentemente, esto no invalida de por sí los resultados de estos estudios, puesto que tenemos estudios que no han sido financiados por Alpecin que sugieren que efectivamente la cafeína tópica sirve para tratar la alopecia androgenética. Esto es sencillamente lo que quiere decir es que en el futuro lo ideal sería que tuviéramos estudios independientes, estudios clínicos que analicen a una población lo suficientemente grande que confirmen estos resultados. Por otro lado, aunque no existe un método estandarizado para aplicar la cafeína tópica en el pelo, si vas a combinar la cafeína con minoxil al 5%, lo mejor que puedes hacer es aplicarlo como en el estudio que hemos visto en este vídeo donde se combina minoxil y la cafeína tópica, es decir, aplicar un mililitro de cada producto dos veces al día. En cuanto al champú de cafeína, lo que debes saber es que de momento no existe ni un solo estudio de rigor que haya comparado la eficacia del champú de cafeína contra compuestos como minoxidil y ketoconazol. Esta sería la prueba de fuego que demostraría o no que el champú de cafeína es efectivo haciendo quecer pelo y para tratar la alopecia androgenética, por lo que de momento solo podemos recomendar el uso de cafeína tópica para tratar la alopecia androgenética con los matices que hemos explicado en este vídeo. Y al hilo de este tema, si quieres saber por qué minoxidil tópico no es efectivo en tu caso y qué puedes hacer para revertir esta situación, tienes que ver este vídeo de aquí. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.